Y es el momento de 3 de 3. Con el campechano más campechano, Daniel Ares, aquí en El Amigo de Siempre. Gracias, Carlos. Amigos de siempre, bienvenidos a su sección 3 de 3. Hoy les tengo dos canciones románticas con tres versiones cada una. La primera, la que le voy a presentar a continuación, se trata de una canción original de la mexicana María Grieber. Que en español conocemos como, cuando vuelva a tu lado. Y en inglés conocimos como, what a difference a day made. Y bueno, se la hemos escuchado a Dean Martin, a Natalie Cole. También se la hemos escuchado a muchos otros como Esther Phillips, por ejemplo. Pero que en esta ocasión yo les voy a presentar esta versión, que fue una de las primeras, la de Dina Washington, 1959, es esta. Y ahora les tengo las tres mejores versiones de, what a difference a day made. En la número 3 del álbum, 20 Something, lanzado en 2003. A unas cuantas semanas de haberse lanzado, vendió más de 850 mil copias de este joven británico que empezó tocando a los 16 años en bares y hoteles. Esta canción estupenda, hombres, esto es para enamorar. Aquí tienen a Jamie Collum con What a Difference a Day made. Escuchen. En la número 2, aquí tenemos esta estupenda versión, algo mucho más latino, una de las primeras versiones crossover, es decir, en español y en inglés. Este estupendo álbum, lanzado en 1996, titulado Yassin, que reúne a dos boricuas, Tito Puente, el gran Tito Puente, la India y la Con Basie Orchestra. Escuchen esto, que se llama What a Difference a Day made. Una delicia. En la número 1, la melodiosa, profunda, cadente, potente voz de esta mujer, les voy a platicar algo, una confesión. No sé si a ustedes les pareció. Yo cuando llegué por primera vez a Dina Washington o a Ella Fitzgerald, yo me imaginaba esas voces que eran unas bellezas dionisiacas de mujeres. Bueno, pues resulta que su talento era mucho mayor. Así me imaginé la primera vez que llegué a esta versión de Chantal Chamberlain. Está franco-canadiense, jazzista, que ha sido nominada a múltiples premios. Y ya estamos escuchando. Señores, esto es para enamorar. What a Difference a Day made. Nuestra número 1. Y escuchamos la voz de Chantal Chamberlain. Bueno, les recuerdo nuestro hashtag 3de3 y ahora les voy a presentar otras tres versiones de una canción romántica, Cuando calienta el sol, que todos pensamos que es una canción que se originó con Luis Miguel en los años ochentas, pero no. Resulta que esta es una canción original del nicaragüense Rafael Gastón Pérez y dada a conocer por primera vez por los hermanos Rigual. ¿Quieren ver cuáles son estas tres versiones de Cuando calienta el sol? Escuchemos. Del álbum Sombras ya lo estamos escuchando. Este estupendo cantante, intérprete mexicano, Don Javier Solís. Aquí lo recordamos. Esta canción grabación de 1965, Cuando calienta el sol. Tu palpitar es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh, cuando calienta el sol aquí en la playa. En la número 2 ahora, deleitémonos, recuérdenla, quienes ya lo han hecho, ya la conocen, o conózcanla, a esta que es una de las grandes divas de la canción en español que compartía tres nacionalidades, la española, la mexicana y la francesa. Me refiero, por supuesto, a la gran, a la única Gloria Lazo con... Escuchen estos elegantes arreglos y, por supuesto, aquí tenemos Cuando calienta el sol. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Bueno, y de esta canción todos tenemos recuerdos, por supuesto, a pesar de que ya casi tiene 30 años. Me refiero a la versión de 1988 de Luis Miguel, con este inolvidable video en Acapulco, uno de los primeros de su tipo. Y aquí tenemos Cuando calienta el sol aquí en la playa. Luis Miguel, póngale play. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Y ahora rápidamente les tengo las últimas tres de tres con lo que ya está, con lo que ya viene de la música del 2016. En la música en inglés, ahora tenemos este dueto de DJs inglés, Sigma, que viene de la mano de su compatriota, la cantautora Verdi. Y sí, a quien estamos viendo en este video es a la actriz Millie Bobby Brown, por supuesto, la intérprete de Eleven de la serie Stranger Things. Esto se llama Find Me. En la música en nuestro idioma, igual que su prima Shakira, esta cantautora, es originaria de Barranquilla, Colombia, y está altamente influenciada de la música española y del Bossa Nova, y nos demuestra Isame Barak, que se puede tener y presentar pop de excelente calidad y contenido. Tómela de referencia y nos presenta su más reciente sencillo, esto se llama Mujer Maravilla, Isame Barak, póngale play. En la música indie y emergente tenemos a esta agrupación mexicana surgida aquí, aquí en la Ciudad de México, en 2012. Su nombre, Reino, y nos presenta su más reciente sencillo y videoclip, esto se llama Química, póngale play. Hasta aquí nuestras 3 de 3, no olviden nuestro hashtag 3 de 3, y por supuesto, están apareciendo nuestras redes sociales porque me encanta saber su opinión. Gracias, nos vemos la próxima semana.